Y lo habíamos anticipado en el día de ayer, comenzamos por orden de votación, fuimos conociendo los distintos candidatos para conocer un poquito más acerca de los proyectos, qué es lo que planean específicamente para nuestra ciudad y ya le damos la bienvenida a Gustavo Deciati, el ex candidato a concejal por el Frente Avanza Libertad. ¿Cómo estás Gustavo? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, Gustavo, contanos primero por qué decidiste ser candidato, cómo se dio precisamente esa decisión, cómo, bueno, dijeron, vas a encabezar vos. Contanos un poquito la interna de esta fuerza nueva aquí en la ciudad, con nueva representación. Sí, mirá, esto tiene que ver con distintas charlas que uno va teniendo en épocas de no elecciones, uno siempre habla y parece que tiene todo solucionado. Entonces, un par de amigos me dicen, dice, vos hablas mucho, pero yo cuando entro a votar no veo tu boleta, me dice. Entonces, que eso me hizo un pequeño clic y yo dije, pucha, a ver cómo podemos hacer, en vez de estar cruzado de brazos, cómo podemos empezar a hacer algo por la política y por la ciudad, ¿no? Bueno, eso fue lo que me impulsó y bueno, estoy acá. Y, ¿por qué elegiste alinearte con esta fuerza que lleva a Esper? Contanos un poco. Mirá, lo de Esper en realidad es nuevo porque él también es nuevo en la política, pero yo venía de antes acompañando ideas similares a través de Ricardo López Murphy con Recrear. Bueno, me sentí muy representado con el discurso de José Luis, entonces decidí acompañarlo y bueno, por una cuestión de manejos del grupo acá, quedé como candidato a primer concejal y me parece a mí que el hecho de achicar el Estado, de las ideas de la libertad, me parece a mí que son más que suficientes para justificar esta presencia, ¿cierto? Y bueno, ya yendo o pensando en lo que puede ser una banca en el Consejo, ¿cuáles son las ideas que podrías aportar? Porque las fuerzas minoritarias, muchas de ellas, salvo, bueno, alguna opción totalmente distinta, ven en Tandil ya una ciudad que está en un buen rumbo. Mirá, la ciudad está en un buen rumbo, pero siempre es mejorable. O sea, toda la vida podés mejorarlo. Yo creo que uno de los ejes fundamentales, lo que ya lo comentaba con tus compañeros acá, era el tema del tránsito, en lo cual cuando hablas de tránsito, todo el mundo habla de tránsito, de los problemas que hay y todo. El tema es el cómo hacerlo. O sea, el diagnóstico sabemos todos. Exactamente. ¿Cómo llegar? Bueno, yo acá planteé una idea que la teníamos debatida en nuestro grupo. ¿Cuál es? Contanos rápidamente. Primero, ¿cuál es la problemática que ustedes ven? Bueno, la problemática es la sobrecarga de automóviles, los problemas de estacionamiento, la seguridad que implica la cantidad de autos, las motos y también cuando vos hablás de bomberos, ambulancias, que se ven dificultadas para recorrer caminos. ¿Por qué? Porque está lleno de autos. O sea, y cada vez descargan más autos. Bueno, te cuento el cómo. A ver, una idea es darle un sentido único a las avenidas, por ejemplo, que las calles laterales tengan un sentido inverso para volver y el estacionamiento del lado izquierdo para que quien se baja del vehículo se baje del lado de la vereda, por ejemplo, y no provoque accidentes, que ya ha habido muchos accidentes con eso. Y del otro lado no permitirá el estacionamiento, pero sí las bicisendas para estimular el uso de la bicicleta, por ejemplo, entre tantas cosas. O sea que sería un cambio importante. 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 Es que bueno, para un problema importante... Eso ya lo estudiaron con alguien que sepa... Lo hemos visto en otras ciudades, se ha visto en otras ciudades y ha funcionado correctísimamente bien y por supuesto que es una cuestión cultural, va a costar implementarlo de un día para el otro, pero en un mediano plazo se puede hacer y con costos no elevados, con muy bajo costo. ¿Qué otra dificultad ven en la ciudad a mejorar? Bueno, es un tema que yo ya manejo mucho más, que ustedes saben que es el tema de los animales, que es un tema en el cual hay que darle un impulso final a la creación de un nuevo centro de zoonosis, que sea moderno, trasladar el que está actualmente, porque está muy cerca de los productores de alimentos, en el parque industrial, lo cual genera un nivel de contaminación elevado. Yo esto ya lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, pero siempre argumentan que hay problemas presupuestarios, los cuales ya, teniendo en cuenta que está la salud pública en el medio, me parece que ya es un tema que hay que empezar a debatirlo de otra manera. Bueno, a ver, me llamó la atención esta propuesta de direccionar las avenidas con un solo sentido. ¿Sobre qué tipo de estudio lo realizan? No sé si se han juntado con la Cámara de Transporte, con alguna entidad que, bueno, diga, ¿esto es factible? No, no lo hemos hecho, pero sí lo hemos observado. Por ejemplo, no tenés que ir tan lejos. En Mar del Plata, un sector de la avenida, ya se transforma en un solo sentido. Y en Buenos Aires es muy normal, lo cual hace que el tránsito sea muchísimo más fluido. Y con la posibilidad de que los accidentes se reduzcan enormemente, teniendo en cuenta... Ahora, vos hacés la circulación de una mano de la avenida, ¿pero no sobrecargás la otra calle paralela que va a ir para el otro lado? No, vuelven justamente con el único objetivo de que si vos tenés una dificultad en el tránsito, puedas volver hacia atrás doblando a la derecha o a la izquierda. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera se agilizaría el tránsito. En las que no tienen bulevar, por supuesto. En las que no tienen bulevar, por supuesto, claro, exactamente. Por ejemplo, la avenida Marconi, la avenida Marconi no. Pero te digo, hay avenidas que son... Ha habido accidentes, inclusive choques de frente, porque obviamente van a alta velocidad y se están cruzando uno al lado del otro. Bueno, y con respecto, ya que hablamos del tema tránsito, ¿hay alguna propuesta especial? Digo, todo este tema del parque automotor de motos, las picadas, los controles, una situación muy problemática. Añadido a esto, tenés que tener el transporte público, ¿cierto? Que tiene que mejorar tanto en la frecuencia como en la calidad. O sea, nosotros el triunfo va a estar cuando la gente empiece a dudar en usar el auto. Cuando vos te sea conveniente venir al centro, sea en colectivo o sea en bicicleta, si te sirve, con rápidamente y con fluidez. Y que vos puedas liberar de tanta cantidad de autos, que está relacionado también hasta con el medio ambiente esto, ¿no? Bueno, sí, eso no se logró, porque, a ver, subieron el estacionamiento medido, todo para que haya menor cantidad de vehículos en el centro, pero bueno, la gente lo paga igual. Claro, exactamente. Pero bueno, te vuelvo a repetir, tiene que ver con el transporte público. Y vos, fíjate que en Buenos Aires, por ejemplo, el subte o los colectivos cumplen una gran función. Por eso necesitas más cantidad de vehículos, más cantidad de micros, más frecuencias. Claro, pero vos... O sea, una cosa batada a la otra. Una cosa batada a la otra. Vos con 100 autos en Tandil estás transportando aproximadamente 130 personas. Más o menos, yo en esa cuenta la hemos hecho cantidad de veces. Hay mucha gente que viaja sola en auto. Si vos tuvieses un transporte público que absorbe 25 o 30 personas, imaginate que con mucho menos vehículos estás sacando de circulación un montón de coches. Siempre estamos hablando de la teoría. Hay distintas alternativas. Pensaba, digo, no alcanzan los coches de colectivos que tenemos en la ciudad. No, no, por supuesto, estamos hablando de inversión, claro. Claro, no alcanzan la cantidad de choferes. Pero bueno, a lo mejor a largo plazo va a ir implementándolo. Claro, para mí sería un principio de solución. Y después también hay que escuchar otras alternativas. Porque yo te vuelvo a repetir, como dijiste vos, el diagnóstico lo tenemos todos. Hay que ver las ideas que podemos proponer. ¿En qué otra plataforma? Claro. Eso sería movilidad urbana. ¿En qué otro tema ustedes llevan alguna propuesta concreta? Bueno, mejorar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver el sistema salarial del sistema de salud, que funciona muy bien. Porque el sistema de salud funcionó bien y tuvo una prueba de fuego con el tema de la pandemia. Y respondió excelente. Pero el tema de que la clase política haya ido cobrando en tiempo y forma sus saberes, que no son bajos, y que haya habido un reclamo salarial del sistema de salud, me parece que eso fue una cosa que no debió haber ocurrido. O sea, en resumidas cuentas, el sistema salarial y el sistema de salud tienen que ser mucho mejor. Bien. ¿Y para mejorarlo desde dónde? ¿Desde atención primaria? ¿Desde los nosocomios? No sé, personales? No, no. Bueno, el sistema de atención primaria, todo eso está funcionando bien. El tema es que tenemos un personal maravilloso, que realmente cumple una función extraordinaria, pero que no está recompensado como corresponde. Yo creo que el sistema de salud no deberíamos ni tocarlo. Está bien como funciona. El tema es el sistema salarial. Ah, mayores salarios, digamos, para los trabajadores de este sector. Yo creo que es más que merecido. Han puesto el cuerpo en situaciones extremas y lo han hecho con muchísima dedicación. ¿Qué otra propuesta para aprovechar? Sí, no, perdón. Sí, porque en referencia a eso, a ver, siempre tenemos que recordar que muchas veces por ahí se confunden los cargos legislativos con los ejecutivos, porque pienso, muchos están como trabajadores del área municipal, esto se dirime en paritarias, ¿no? No, eso por supuesto, estamos hablando de lo político, los puestos políticos, los concejales, en suma, todo eso que genera muchísimo gasto con asesores y todo, de alguna manera tenía que haberse bajado, por ejemplo, en muchos países se bajó. ¿Cuánto cobra un concejal hoy? Mirá, aproximadamente yo no me atrevería a decirte la cifra exacta y te digo, me quedó por comentario porque ninguno me lo ha dicho. Sí, pero hubo una reducción salarial aquí de los concejales. Pero no significativa, no significativa. Pero no hubo a nivel diputados y senadores nacionales, pero aquí sí hubo. Pero ¿de qué monto estamos hablando? Para que digan... Aproximadamente creo que está en el orden de los 120, 130 mil pesos. Para lo aconsejable. Y la idea, Gustavo, entonces es que esa quita vaya para los salarios, No, no quitarle, pero sí, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros, de arribar a una banca en el consejo, nuestra dieta va a ser donada a instituciones de bien público. Estamos hablando de un cargo político, no estamos hablando de empleados municipales, estamos hablando de un cargo político. En el caso nuestro, nosotros venimos de la actividad privada y creemos que la política no debe ser una salida laboral y por lo tanto vamos a donar nuestras dietas a instituciones de bien público. Bien, otro de los puntos principales también tiene que ver con el empleo. Gustavo, sabemos que la pandemia ha dejado mucha gente fuera de los lugares de trabajo, también muchos empresarios que tuvieron que cerrar o bajar la persiana de distintos rubros. Para esto, ¿hay algún proyecto de trabajo junto a la Secretaría del Área de Producción? Bueno, entre los proyectos que tratamos entre nuestras propuestas está el tema de destrabar, facilitar y bajar tasas para promover que la gente pueda generar trabajo genuino y me parece que eso es muy posible porque yo tengo muchísima gente que ha querido tener algún tipo de emprendimiento antes de la pandemia y la verdad que te piden muchísimos requisitos, en algunos casos justificados, pero en muchos casos no, y la verdad que desalientan a la gente a generar inversiones. ¿Pero vos creés que solo con bajar las tasas alguien va a tener un empuje? No, bajar las tasas no, pero sí el destrabe de requerimientos burocráticos que tiene que ver con un montón de cosas que te hacen pasar de una ventanilla en ventanilla y vos de última te empezás a cansar. Todo para habilitar, ¿eh? Todo para habilitar. Con esto no quiero decir que podemos habilitar a cualquier costo, tiene que haber, la seguridad tiene que estar sobre todo, ¿cierto? Pero hay cosas que se pueden evitar y podrían agilizar trámites. Bueno, eso sobre temática de empleo. ¿Cuál es otro de los puntos que ustedes consideran podrían generar algún tipo de política pública o de debate en el recinto? Bueno, el tema del presupuesto es un tema que, bueno, hay que ver cómo se direcciona, hay que ver... Eso es un tema interesante que, bueno, nosotros en nuestra lista tenemos dos economistas y hemos estado hablando de ese tema y es muy difícil de entender el presupuesto, aún para ellos, porque tiene muchas cosas que... muchos vericuetos tiene. Pero bueno, ese es un tema a discutir, claro. Bien, pero ¿acompañarían un presupuesto o...? Claro, ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué cosas dirían? Bueno, no, la verdad... Bueno, quisiéramos saber qué se hace con los recursos. O sea, en base a eso podemos aprobarlo o no. No, pero tenemos que saber que el presupuesto de la ciudad va a ser este año, va a estar en donde los 7.000 millones de pesos. Es un dinero importante, depende cómo se mire, ¿cierto? Puede ser para cualquier mortal, pero en una ciudad entendemos que se necesitan todos esos recursos y hay que, bueno, de alguna manera direccionarlos como corresponde. ¿Y en qué pondrían énfasis ustedes? Por ejemplo, el tema de la sociedad de fomento es un tema muy importante que todos los barrios tengan que tener sociedad de fomento a través de... y fomentar el deporte para poder, de alguna manera, contener a todos los chicos. Nosotros hemos andado mucho por los barrios en estos últimos tiempos. Hemos visto cantidad de pibes que están muy a la deriva, no están contenidos como corresponde. Eso, de alguna manera, tiene que ver hasta con las adicciones mismas. Yo creo que se necesitan que los padres se involucren de vuelta, es una cuestión de compromiso ciudadano esto, donde se involucren de vuelta para que la sociedad de fomento esté manejada por los padres. Ajá. Comisiones directivas. Bien. Bien, bueno, ya Gustavo, recordemos que estamos con Gustavo Desiati, es candidato a concejal por Avanza a Libertad. Ya pensando en el domingo, ¿cómo se organizan para la fiscalización? Teniendo en cuenta que, bueno, son partidos por ahí pequeños, incipientes, ¿cómo están con ese tema? Fiscales generales. O sea, no tenemos la posibilidad de tener una cuestión de recursos fiscales de mesa, pero con fiscales generales, que nos multiplicamos un poquito, con el tema de andar en mesa en mesa, le va a tocar a quien sabes. Así que, bueno, ahí estamos con eso, ¿no? Eso va a ser la movida. Bueno, Gustavo, ¿alguna cábala para el domingo? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo te vas a preparar? No, cábala no. No. Nos estamos preparando, caminando los últimos días y tratando de hacer un máximo esfuerzo para poder llegar a toda la gente. Bien. ¿La gente identifica que tu representación aquí es la línea de Esper? ¿Lo identifican más a Miley que a José Luis Esper? Lo identifican a ambos. Ajá. Lo identifican a ambos. Pero no quiero olvidarme también que este trabajo que hemos hecho acá en Tandil no se hace solo. Seguro. La lista que yo, que componemos, es una lista que ha estado muy generosa con todos, conmigo especialmente, hemos laburado mucho. Y tengo una compañera acá extraordinaria, que es Luján Diceroche, está atrás de cámara, la cual aprovecho para saludarla y que hacemos un gran equipo entre los dos. Bien. Muy bien. Bueno, Gustavo, nos vemos mañana entonces en el debate. Seguramente. A practicar, a tomarse el tiempo para hablar. Claro, estuvieron cronometrando el tiempo de las respuestas sobre los ejes temáticos. Estuvieron así practicando. Sí, estuvimos practicando. La verdad que somos muy concretos. Creo que nos va a sobrar algún tiempito, algunos segunditos nos van a sobrar. Bueno, aprovecho también para decir que, bueno, la lista 513 es la nuestra, Avanza Libertad. Bien. Y que, bueno, nuestro local está en Belgrano 705. Ahí está. Muy bien. Gustavo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el debate.